Hace ya unos cuantos años, unos cuantos años porque el tiempo pasa, cuando una servidora intentaba hacerse con un huequecito dentro de la radio, pues ya estaba una mujer en la pantalla que me cautivó con sus preguntas, con su forma de entrevistar, con su personalidad. Ya la admiraba y yo decía, esta mujer, pero si un día pudiera ser, yo que sé, la mitad de la mitad de la mitad y que hoy haya venido hasta aquí a despedir esta última cita, no tengo palabras. Mercedes Milá. Buenas noches, digo buenas noches. Buenas, da igual. Lo primero que tengo que decirte es gracias, fíjate que bien me está saliendo la voz. Afónica, afónica, hasta ahora no ha hablado nada, no ha saludado a ningún compañero y ha dicho, yo soy educada pero no hablo porque me reservo. Sí, bueno, gracias por lo que has dicho, primera cosa importantísima. Segundo, pido excusas por la voz que tengo, estoy completamente ronca y agradezco de todos modos a un compañero que me ha hecho unos masajes en los pies, en los dedos, ¿sabes? Trujillo, sí. Bueno, pues yo creo que ha sido el que me ha devuelto la voz, él y luego otra que me ha dado leche con miel, etc. La reflexología que dicen maravillosa. Bueno, de hecho yo no tenía absolutamente ninguna voz y en este momento estoy hablando contigo. ¿Tienes ganas de volver a trabajar? Porque como vienes de las vacaciones y de la noche... Me has envejecido cantidad con esas cosas que has dicho de hace unos cuantos años. No, ocho años, o sí, es verdad. Ocho, ocho, o así, ¿no? Más o menos, ya estás, ya llevas tus añitos ahí, además sigues ahí que... Llevo diecio... dieciocho años. Dieciocho años, yo me refiría cuando ya, cuando empiezan buenas noches y toda esa etapa. Que digo que si echas de menos el trabajar, como vienes de Menorca... No, no he hecho nada de menos trabajar, en absoluto. Yo creo que nadie, de los que estamos aquí ni de los que nos están viendo, suelen echar de menos trabajar, yo tampoco. O sea, que tú no eres aquella viciosa del trabajo. No, 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 me gusta mi trabajo, tengo suerte con el trabajo que tengo, me pagan por algo que me gusta hacer, y disfruto, soy muy curiosa, muy cotilla, me gusta preguntar, etc., escuchar, pero me gusta mucho la vacación, el descanso, el silencio, la tranquilidad, etc., y es de donde vengo ahora. O sea, ¿que tú te podrías pasar la vida ahora sin trabajar ya? ¿Lo dices la vida por gusto o por necesidad? Por gusto, por gusto. Bueno, no creo, no creo, supongo que el gusanillo del periodismo, que es muy poderoso, haría que, aunque fuera multimillonaria, pues tuviera que volver a trabajar, ¿no? Pero como no sea el caso ni de una cosa ni de la otra... Ni una cosa. Pero ¿tú por qué trabajas entonces? Yo trabajo para ganarme la vida, como todo el mundo. ¿Y es verdad que te vas a ir a Londres? Bueno, después de lo que ha dicho Julia, de que se va a Nueva York, hacemos las dos tontas ahí yéndonos fuera a todos los lados. No, que haya estado. Bueno, pero ha dicho a mí que le gustaba irse, yo la entiendo muy bien lo que ha dicho Diana Sawyer, por ejemplo, es muy interesante esa mujer, lo que le ha pasado y tal, ¿no? Pero a mí el periodismo americano me interesa mucho menos que el inglés, entonces por eso me gustaría irme a trabajar a la televisión inglesa. Y es uno de los objetivos, lo que pasa es que es muy difícil, hay que tener mucha cara, muchísima más de la que tengo ya de por sí. Tienes mucha. Para hablar en un idioma que no es tu idioma, y además sabiendo que cometes muchos errores. Pero yo lo tengo ahí como un objetivo, ¿no? Entonces he estado estudiando y no fui capaz, no fui suficientemente valiente. Y ahora quería probar a ver si era suficientemente valiente. Pero bueno, no sé, ya veremos, el tiempo lo dirá. ¿No has puesto de todas formas una fecha para el año que viene, irte a Londres y probar? No, me voy a ir enseguida, enseguida, entro de muy poco. ¿Qué vas? Muy poquito tiempo, sí, sí, claro. Pero, ¿a seguir estudiando, perfeccionando o algo? Voy a, sí, bueno, creo tener una buena oportunidad para trabajar en televisión allí, y entonces si se cumple, por fin será posible algo que es un sueño, trabajar en inglés. Es un sueño, claro que es un sueño. Es un reto más, para ti te gustan los retos a ti también, Mercedes. Sin retos no se llega a ningún sitio en la vida, mira lo que te digo. ¿Tú crees que hay que echarle...? Siempre hay que hacer eso que todo el mundo te dice que no hagas porque no lo conseguirás, y porque no seas tonta, porque es mejor que te agarres a esto que es más seguro, total que más te da, vas a ganar muy poco más, te puedes equivocar. Yo lo escucho, lo escucho y siempre digo, voy a hacer exactamente eso que me estáis diciendo que no es posible, etc. Y es que soy muy tozuda. ¿Tozuda y que no te preocupa aquello lo que hace mucha gente por el temor a la inseguridad, el que va a pasar con mi vida, no? El que pronto me quedes sin trabajo, que es un rezo continuo de esta profesión. Lo que pasa es que yo me he quedado sin trabajo en más de una ocasión, sé lo que significa eso, y como ya sé lo que significa estar dos años en el dique seco, por ejemplo... Sí, después del dos por dos tú te quedas dos años en el caro. Exacto, sí, estuve dos años sin trabajo, decían que era muy conflictiva yo. Es que tú eres muy marchosa, muy guerrera. Muy conflictiva y no me daban trabajo por eso. Pero bueno, yo estoy dispuesta a arriesgarme de nuevo. Y si no, además, como no se me caen los anillos, trabajaré en lo que sea, pero me ganaré la vida. Seguro, seguro. Mercedes, después de tantos años como has dicho, ¿cuáles cuestan más? ¿Qué programas cuestan más? ¿Los del principio o los del final? Yo estoy de acuerdo con Julia en una cosa que ha dicho ella. Al principio trabajas un poco sin la sensación, o por lo menos crees no tener la sensación de angustia, de irresponsabilidad. O sea, empiezas, bueno, haces ese trabajo, te da un poco miedo la primera vez la cámara, si te acelera el corazón, pero luego pues estás bien y la gente te ayuda, los compañeros suelen ser muy solidarios. Cuando viene un poquito de éxito es lo malo, porque entonces la gente te exige muchísimo más. O sea, si te dicen, dicen, ¿no? En el programa anterior estabas mejor que en este, en el otro eras más incisiva, ahora estás muy gubernamental, estas cosas que yo me tengo que oír continuamente. Y yo sigo siendo exactamente la misma, ¿no? Comparaciones. Todo es bueno. Con respecto a los propios trabajos de una. Es lógico, es lógico, mientras vas subiendo la escalera, cuanto más peldaño subes, más exigencia tienes personal, al menos yo la tengo conmigo, porque sé un poquito más de eso, y la gente tiene mucha exigencia contigo, cosa que me parece sanísima. Porque si no... ¿Y con el tiempo las críticas duelen menos? No. Una se hace una coraza y dice, bueno, pues, porque me va bien, quizás no crees que el éxito provoca también... Yo sigo llorando muchas veces por leer una crítica de compañeros. Sí, señora. A veces hay críticas que es como si pegaran una patada en el hígado. Y además hay críticas que están hechas como si tuvieran envidia de que las cosas fueran bien en un programa de televisión, que hubiera audiencia, que las cosas funcionaran, etc. Entonces están atacando personalmente flancos que tú tienes débiles, ¿no? Entonces a mí eso me da... Todavía soy quizás muy ingenua y me duele, porque no creo que sea necesario llegar a hacer tanto daño. Por otro lado pienso que es bueno ser tan ingenua porque así sigue siendo la misma que había sido siempre, ¿no? Y las corazas no me parecen buenas para nada. Y sigo pasándolo mal y bien con las críticas y emocionándome y llamando por teléfono y cogiendo una carta, querido fulano, no te puedes imaginar lo que te agradezco esto, es como un balón de oxígeno. ¿Tú haces eso? Yo siempre. ¿Tú crees que por qué no hacer claro esas cosas que dices, bueno, puede parecer que es pelota y tal, por qué no hacer lo que uno siente en un momento dado? Bueno, en todas las cosas, aparte de que lo siento y lo hago, es que me parece correcto. Si alguien se ha preocupado de hablar de tu trabajo y ha perdido su tiempo escribiendo a máquina sobre tu trabajo, pues... ¿Por qué no le vas a dar las gracias, no? Incluso aunque sea mala, lo he hecho a veces, es decir, ya sé que no te gustó nada, pero gracias por ocuparte de mí, ¿no? Que se ocupa, te ve y todo eso. Si no tengo mala información, hace ya muchos años tú hiciste un estudio, una tesina, un estudio comparativo entre la prensa y la televisión. Ahora que tú estás en el otro lado, que eres personaje popular, que se te juzga, que se te critica, ¿tú cómo recuerdas aquel estudio? ¿Y cómo se ve desde dentro ese paralelismo, pero entre prensa y televisión? Yo hice esa tesina como final de carrera de periodismo. No quiero ni oír hablar de ella porque debe de ser basura completamente, no creo que tenga el más mínimo interés. Lo que sí he decidido con el paso de los años es que escojo la televisión y la radio, o sea, escojo los medios audiovisuales y en directo antes de la prensa. Ya sé que se molestarán algunos compañeros, pero bueno, ellos lo van a entender igual. Ellos tienen que manipular más la información y nosotros, al hacerlo en directo, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy hablando contigo y la gente juzga de lo que me ve a mí, el tono que yo utilizo, cómo muevo las manos, como yo soy, ¿no? No eres tú la que llegas a tu casa y escribes a máquina, pones un titular y estás manipulando en el sentido, no digo que seas mala persona, pero que sin querer tú estás haciendo una historia de aquello que has oído en una entrevista. Entonces yo prefiero seguir trabajando en directo y si se trata de comparar radio y televisión con prensa escrita, sigo pensando que somos menos importantes que ellos, porque ellos lo que se escribe es lo que queda, nosotros somos palabras en el viento. Pero yo escojo esta magia, el directo en televisión, sin ninguna duda, vamos, es que antes muerta de hambre que tener que trabajar escribiendo. Y la angustia que crees, la proyección que provoca la televisión, cualquier cosa, por ejemplo, ahora recordando tu gesto aquel de corta, que ya que se están enrollando mucho, eso, claro, en televisión adquiere, se exagera, se multiplica, o la entrevista de Juan Guerra, por ejemplo. Pero ese gesto, mira, eso es muy sospechoso, ese gesto lo hace, si las televisiones privadas siguen adelante, y Dios quiera que así sea y que todo vaya fenomenal, a alguien que haga este gesto, nadie lo va a identificar como que está cortando a nadie. Este gesto en televisión española parece como que yo estaba cortándole a José María García porque estaba hablando de Alfonso Guerra, y nada más lejos de mi cabeza que hacer algo así. No sé, aquí lo sabemos todos. Entonces todos los que trabajamos detrás de las cámaras sabemos, ustedes no tienen por qué, ¿no? Ustedes no tienen por qué saberlo. Que hacer así quiere decir que te estás enrollando, como yo a lo mejor ahora, ¿no? Y que hay que cortar. Pero es que es la manía de achacar contra televisión española la manipulación, esa cosa de que te dicen que no trabajas en libertad, y yo siempre lo digo, siempre he trabajado en libertad, nunca me ha dicho nadie cómo tenía que entrevistar a nadie, ni a quién tenía que entrevistar, ni a quién no. Pero fíjate la proyección de televisión que haces. Y haces así, bueno, y... Y tienes unas consignas determinadas. Bueno, todo ese día, concretamente, incluso ojos de María García por la noche en su programa, que fíjate la audiencia que tiene, y sobre todo la credibilidad que tiene, y él explicó la verdad, dijo que Mercedes no me ha cortado. No digan esa historia, que Mercedes no me ha cortado. Y la gente se enrollaba y decía, no, es que ya, cuando ha hablado de Alfonso Guerra, ya, ya, con la tijerita. La tijerita que ahora me está haciendo a mí un compañero para que casi tenemos que cortar. ¿Te has arrepentido de hacer la entrevista a Juan Guerra, Mercedes? No, lo que pasa es que no la volvería a hacer igual. He hecho un análisis serio de esa entrevista, una crítica muy seria a mí misma, creo que fui excesivamente dura en la forma, por no poder serlo en el fondo, porque carecía de datos. Estábamos todos iguales, los periodistas españoles, veríamos sospechas, pero no teníamos datos. Y luego además ha ocurrido una cosa bonita, y es que el tiempo, el paso de los meses, no te diré que ha ido dando la razón a esa dureza, pero sí ha ido justificando algunas de las acusaciones que en esa entrevista se vertieron. Y todavía hoy los jueces españoles no han podido determinar nada de lo que los periodistas sospechamos. O sea que, digamos que las acusaciones de ser blanda, porque ahí incluso hubo gente que me dijo que era blanda, quedan fuera, las que admito más... Te dijeron dura, te dijeron blanda, te dijeron... Las que admito más son esas, o sea, muy dura en la forma, por no poder serlo en el fondo. Me puse nerviosa, me puse colorada muchas veces, perdí los estribos en algunos momentos, pero mereció la pena. Pero eso es de verdad, y eso es más puro, es lo que tú dices, ahí sin red, una sefira sin red. Que no te vayas tampoco. Me quedo contigo. Tú sabes que un último programa, la gente no sabe, cuando me llamó, tú era guasco, me llamaste, ¿no? A Menorca. Sí, sí, recuerdo. Dije, ¿podrías venir al último programa? Porque, mira, yo al último programa voy, aunque sea de rodillas, porque yo sé lo que es hacer un último programa y que la gente te va diciendo, no puedo porque estoy de galas, no puedo porque estoy no sé dónde, y tú vas viendo que quieres hacer un último programa para ustedes, para que la gente esté contenta y te van como... Te va fallando la gente. Y yo te dije, tú cuenta conmigo hasta el final. No te lo agradeceré nunca.